Siempre pronunciará, te miraré en las fuentes, radiante y majestuosa, en todos los jardines, en la suprema rosa, en las noches hermosas, y serás en mi vida, la reina idolatrada, la divina canción. No importa que me olvides, estás aquí en mi alma, en el fondo del pecho, en todo el corazón, eres en mi nostalgia, la dicha y la calma, y en mis más tristes horas, la divina canción. Te miraré en las fuentes, radiante y majestuosa, en todos los jardines, en la suprema rosa, en las noches hermosas, y serás en mi vida, la reina idolatrada, la divina canción. La reina idolatrada, la divina canción. El departamento de Nariño fundamenta su economía en el comercio, las artesanías y su principal renglón, la agricultura, ya que se trata de uno de los más importantes productores de trigo, maíz, papa, cebada y hortalizas, cultivos estos que son trabajados por las manos de los campesinos nariñenses, que de esta manera realizan un valioso aporte a su región y al país en general. La reina idolatrada, la divina canción. 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 ¡Gracias!